Los gremialistas saben que tienen en nosotros personas dispuestas a dialogar hasta el hartazgo, digamos. No nos vamos a cansar nunca de hablar porque nosotros somos hijos de la democracia. Es decir, nosotros iniciamos la vida política con la democracia. A los peronistas nos tocó perder en el 83 y la gran lección es que jamás hay que dejar de dialogar. La gran lección fue que, miren, la quema de cajón de Hermino Iglesias, que fue una violencia simbólica extrema, nos costó quizás el gobierno. Nosotros aprendimos de eso. No hay que ser violento ni material ni simbólicamente porque lo esencial, lo que hace crecer una sociedad, es el diálogo, es la interacción, es la diversidad. Acá hay un capítulo exclusivo sobre la diversidad y eso nos enorgullece. Entonces, dialoguemos. Y a los padres que hagan valer el derecho de sus hijos. Nuestro repudio y rechazo a lo que se ha realizado en el día de noche, un episodio muy lamentable, sobre todo en educación. En ningún área se podría aceptar que a un ministro se lo represente y se lo queme. El fuego, de esa manera, es signo de muerte. Y pienso que no se puede tomar, entre otras cosas, una fiesta religiosa, que es la de San Juan Bautista, Juan el Bueno, tomarlo para, según lo que se dice en los medios, que es porque están molestos por no sé qué circunstancia, pero no se puede, bajo ningún punto de vista, hacer esos reclamos de esta forma. Hay otros modos y formas en las que se pueden realizar los reclamos. Y en esto también quiero agregar que no creo que solamente sea un tema de los alumnos que también creo que han sido engañados en su buena fe.